La horchata de chufa es una de las bebidas más típicas del verano. Es una bebida vegetal, muy rica y saludable, que puedes preparar en casa muy fácilmente. Tan solo necesitas 250 gramos de chufas, 1 litro de agua y azúcar o cualquier edulcorante a tu gusto. Yo en esta ocasión he puesto 75 gramos de azúcar blanco, pero puedes ajustarlo dependiendo de si te gustan las bebidas más o menos dulces. Las chufas que compramos están secas, por lo tanto el primer paso es enjuagarlas muy bien y ponerlas en remojo un mínimo de 8 horas y hasta 24. De esta manera estarán más blanditas y podemos triturarlas más fácilmente. Una vez hidratadas tiramos ese agua y las lavamos y escurrimos bien para eliminar posibles impurezas. El siguiente paso sería triturarlas junto con el agua. Necesitarás una batidora potente. Yo lo hago en mi batidora de vaso que además es bastante grande y puedo triturarlo todo de una vez. Si no es tu caso podrías hacerlo en dos veces. Ponemos las chufas en el vaso de la batidora. Agregamos todo el agua. Y trituramos. Comenzamos haciendo la velocidad baja y vamos subiendo progresivamente. El siguiente paso es colarla. Yo utilizo esta bolsa que tengo para leches vegetales, pero si no tienes puedes utilizar, aparte del colador, una tela de algodón fino. Una vez colado presionamos muy bien para aprovechar todo el líquido. La chufa triturada la podemos aprovechar en masas de bizcochos, magdalenas o galletas. He limpiado el vaso de la batidora para verter la horchata y mezclarla con el azúcar. Si no quieres utilizar azúcar blanco, puedes utilizar azúcar moreno, eritritol, dátiles o quizás te guste natural y no necesites endulzarla. Trituramos unos segundos para que se mezcle bien el azúcar. Ya tendríamos lista nuestra horchata de chufa casera, aunque como mejor está, es bien fría. Y por supuesto, nada mejor que unos ricos fartons caseros para acompañar a nuestra horchata. Será la próxima receta que comparta contigo. Se conserva en la nevera durante 2 o 3 días. Y recuerda agitarla bien antes de servir. Y como siempre te digo, si te ha gustado esta receta, dale like y comparte. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao.